Los revolucionarios no son gente normal Eso se los puedo asegurar Pero en definitiva Lo importante es que la capacidad de construcción y de sacrificio Pero en el largo plazo la capacidad Se va desarrollando El revolucionario hace la revolución Pero la revolución hace la revolución Y es una interrelación constante Donde el revolucionario va alcanzando grados más altos Donde el revolucionario Acaece un nivel de la consciencia De la consciencia El revolucionario es un nivel de la consciencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.